Queridos Reyes Magos, nuevamente les escribo lleno de esperanza de que en esta ocasión no se equivoquen y me traigan lo que les pido. No me malinterpreten, no me quejo de la Barbie o de la mochila de Dora, pero el último obsequio derramó el vaso. ¿Un perro rabioso? Es por eso que este año les dibujaré exactamente lo que quiero para este 6 de Enero y así no se equivoquen. Atentamente, Miquel. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. En este video les mostraré el dibujo que realicé para mi carta a los reyes, un batroid del anime Macros o Robotech. Así es, regresa a la sección Oldies comenzando el año. Honestamente, tenía muchas ganas de hacer este dibujo desde hace mucho tiempo, ya que soy un gran fan de Robotech o Macros como se le conoce en otros lugares. Para quien no lo conozca, es un anime de ciencia ficción y mecas creado en 1982, pero también cuenta con otras series, películas, ovas y mangas más recientes con el mismo nombre. Lo más llamativo del anime y que me encanta es que los robots se convierten en aviones. Así es, son una especie de Transformers que desarrollan con tecnología alienígena. Como es mi costumbre para realizar este dibujo, lo primero que hice son las formas base de todo el cuerpo. Este paso fue muy sencillo, ya que la mayoría de secciones del cuerpo de nuestro robot tiene forma rectangular, triangular o demás figuras geométricas. Lo que me pareció más complicado de este dibujo o personaje son todos los detalles internos que tiene, ya que tienes que acomodar todas esas líneas y que queden derechitas. También me pareció un poco difícil darle ese toque ochentero al dibujo, la verdad es que con los dibujos recientes le das un toque más modernista. Pero estos se caracterizan por tener una especie de botas o pies muy anchos, como si fueran pantalones acampanados, lo cual es bastante curioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También algo muy extraño es que para ser robots les dibujaban las manos muy redondas, como guantes de Mickey Mouse. Yo en este dibujo me he basado en las manos de una de las películas en la cual las modificaron para darles un aspecto más robótico. Es en este punto del dibujo donde terminé todas las líneas básicas y comencé a darle los detalles más profundos. ¡Gracias! 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 Acabando de usar los colores grises apliqué un poco de negro en las zonas que ya había pintado. La idea es de darle un toque como de reflejos metálicos como los que solían tener las armaduras de los Caballeros del Zodiaco hace mucho tiempo. ¡Gracias! 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 Para las uniones entre cada sección de nuestro robot utilizaré como color base el gris oscuro y profundizaré con la ayuda del color de madera negro que usé anteriormente. Para el arma que lleva en el brazo utilice los mismos colores que para las uniones entre cada sección de su cuerpo, pero para darle un tono más oscuro y que esta resalte utilice un poco más de negro que gris. Para las franjas o marcas en su cuerpo utilizaré un rojo carmín, esto resaltará bastante nuestro dibujo. Para los trapecios en sus piernas utilizaré un color rojo carmín y otro azul. Para esta especie de luces que tiene en la espalda utilizaré amarillo canario y un poco de rojo escarlata. Para el visor en su cabeza utilizaré dos tonos de verde, el color base será este verde primavera y profundizaré con un verde pasto. Y así es como queda el trabajo final. Si el video te ha gustado y quieres ver más como este, suscríbete y regálame un like. Antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte y así los reyes magos te traerán lo que tú quieres. ¡Gracias!